Cordial salud amables santividentes, se aproxima la fiesta de Nuestra Señora del Milagro. A partir del jueves 25 de mayo iniciamos por Tele Santiago la transmisión de la novena de preparación a este acontecimiento eclesial. No olviden, a partir del 25 de mayo a las 5 de la tarde por Tele Santiago, novena y Eucaristía de preparación para la fiesta de Nuestra Señora del Milagro. Gracias por ver el video.